Tengo una agenda, como observan, intensa, muy importante para el Gobierno de España, pues como saben, más allá de la magnífica relación que mantengo con el Ministro de Trabajo alemán, vamos a suscribir un memorando con el Ministro de Trabajo, que por primera vez va a emprender tareas conjuntas entre ambos países en materias de tanta relevancia como es singularmente el aumento de los salarios en el conjunto del seno de la Unión, la mejora salarial, el salario mínimo por excelencia, pero también la mejora salarial. En segundo lugar, los temas vinculados a la digitalización y a lo que ya ha emprendido el Gobierno de España, la conocida como Ley Riders, también abrimos un primer mandato de colaboración en materias denominadas de democracia en las empresas, la democracia económica. Saben que en nuestro país el constituyente español dibujó esta posibilidad en su artículo 129.2, pero es verdad que fue desarrollada de manera pequeña, tan sencillo como poco más que los comités de empresa y alguna representación sindical, pero es verdad que no se avanzó en toda la democracia en las fórmulas de participación, de gestión, de cogestión, con esa mirada amplia de la democracia económica. Hoy firmamos un acuerdo de trabajo con el ministro Alemán justamente para emprender tareas conjuntas en esta materia y también en materias vinculadas a la economía social.